Llamo la atención a todas las organizaciones sociales de base, a los campesinos, a los profesores, a los médicos, a los estudiantes, a todas las comunidades organizadas a que de manera muy respetuosa asumamos esta visita del señor presidente que, según se nos ha indicado, pues tiene unos anuncios que resultan de capital importancia para el desarrollo social y económico de García Rovira. Se prohíbe absolutamente cualquier tipo de manifestación, de protesta, porque eso debe primero obtener los permisos y autorizaciones de parte de la Alcaldía de Málaga y en este momento no se otorga ni más faltaba permiso alguno en ese sentido. Yo convoco a toda la región a que con alegría hicimos la bandera de Colombia como un acto de fe, de esperanza, de patriotismo, en cambio de salir, este no es el momento de salir a rechazar, seguramente que por mil motivaciones habrá personas que no están conformes con el gobierno nacional, pero la idea es que esta es una buena oportunidad para la provincia y nosotros así tenemos que asumir.